Vallejos veis Como Jennifer Black Con la miradita que está yo y se despaca El nombre termina con ella y empieza con la K La era que ella pareta no es la que tiene en verdad Le gustan los vinos reservillo a Manuel Serra Será ti Gartel, me lo diga yo Y te dice you like my cat Pones al en la mano y se va a un show Y te mata sin dar tu gestión A mi me quita el alma y en su cartera le echo Y en su cuenta público Calco el lucro y no el delincuente Pero que lo metan presa porque se robó un corazón Y eso que no quiere cárcel Ni estar frente al juez Para ello no quiero amarrarse Amarrarse otra vez Y viene el momento para el paso de olvidar Si un corazón no puede amar Le enseñaron a ignorar No se puede enamorar Yo me siento que estoy como en los noventa Sapatos y media como esto mi alivencia Vengo la raza que tenía Paoli La tengo mitando por la boca No importa un carajo Las pistolas por y por y Aquí no confiamos En Twitter a mi poli poli La gente se mueve Vendiendo la molly Me metí pa' la cuchara Boma el cuello del joli No quiero cárcel Ni movie ni cámara de acción Se mordiste el libreto Ya he perdido la ambición Me duele cada hueso de tu mano en construcción No perdí la conciencia Le he tirado el zapato Cárcel Llamando como humano Solo con cámara Ya no llaman Quizás quien sabe mañana llamará Si te ríen mucho tu cara envejecerá Por eso yo nunca me sonrío Y tampoco quiero cárcel Ni estar frente al güey Para mi no es negocio amarrarme Amarrarme otra vez Un momento para el pasado olvidar Sin corazón no puede amar Me enseñaron a ignorar No se puede enamorar No se puede enamorar jamás Un momento para el tornado De aquella Un momento para el tornado Gracias.